Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Flowers con mis N41XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Suscríbete al canal! ¡Abramos la puerta a ser parte! ¡Que esté aquí! ¡Desde aquí! ¡Hasta acá! ¡Abramos la puerta en todo Chile! ¡Abramos! 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 Yo le voy a abrir la cuenta de Censo. Conoce más en censo2024.cl Pulman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos Pulman Bus Costa Central, te lleva a tu destino ¡Cumplas feliz! ¡Cumplas, complas, 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 complas... ¡Cumplas! Familiares de fallecidos en Menincendio en Villa Independencia presentarán querella criminal Más de 300.000 viajes se esperan que lleguen a la región durante este fin de Semana Santo Este próximo sábado 6 de abril se iniciará el uso horario de invierno en nuestro país En minutos en la entrevista de nuestra edición central de Noticias estaré conversando con Roy Crichton Presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional Con el CORE, nosotros estaremos hablando de situaciones que afectan y complican la salud en nuestra región de Valparaíso Gracias por estar allí, por su sintonía, por informarse con Quinta Visión Noticias Voy de inmediato con el detalle de las informaciones Familiares de 17 fallecidos durante el mega incendio que afectó al sector de Villa Independencia en Viña del Mar Presentarán una querella criminal contra quienes resulten responsables de sus muertes Estando ya a puertas de que se cumplan dos meses de ocurrido el mega incendio Las informaciones acerca de las medidas de reconstrucción surgen y se actualizan cada día Sin embargo, aún no hay respuestas respecto a los autores del siniestro El cual se llevó la vida de más de 130 personas Se sabe que la Fiscalía y las autoridades están investigando los antecedentes de la emergencia A pesar de aquello, los vecinos y familiares de las víctimas de Villa Independencia no pueden esperar más Y anunciaron la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables Por los delitos de homicidio culposo y delitos de incendio con resultado de muerte Creemos que las familias que están a mi espalda merecen una respuesta Han pasado casi ya más de dos meses Y cuando llegamos a esta fecha aún estamos llenos de interrogantes con muy pocas respuestas Creemos que es necesario que la justicia de nuestro país investigue Que el Ministerio Público siga adelante una investigación Determine que las policías de investigaciones realicen levantamientos de antecedentes de información Se busque realmente quienes son los responsables Los que estamos reclamando somos gente de Villa Independencia Somos de ahí, somos pobladores Pertenecemos a la Junta de Vecinos Pertenecemos al Club Deportivo Un 7 del Club Deportivo de nosotros que nos ha ayudado muchísimo Nosotros hoy venimos por justicia por nuestros finaditos Ya sea mamá, papá, abuelo, abuela Primos, primas, tíos, hermanos, hermanas Hijos, hijas Hay mucha, hay mucha gente que falleció en el incendio Nosotros lo único que queremos es justicia Por eso estamos acá La acción judicial representa a familiares de 17 personas que fallecieron por las llamas Y se busca que se indaguen tres tipos de responsabilidades Determinar a quienes iniciaron en el incendio Los que se propagaron el fuego Y posibles equivocaciones de las autoridades y entidades de emergencia Respecto a las labores de prevención y acción frente al siniestro También se busca que se ponga especial atención en el rol que tuvieron las empresas de telecomunicaciones Durante el mal incendio Ya que existen muchas denuncias de que no llegaban los mensajes Ni las alertas de evacuación O se activaban demasiado tarde en los sectores afectados Hay muchas interrogantes Pocas respuestas Todo esto genera una revictimización en estas familias Donde incluso hay algunos Que aún a esta fecha no pueden retirar el cuerpo de sus seres queridos en el servicio médico legal Creemos que no es el trato que le podemos dar a los vecinos Creemos que es necesario que efectivamente se establezcan responsabilidades Y que aquellos que tengan responsabilidad política, administrativa, penal Respondan por sus hechos Yo quería estar ahí con ellos Despidirlos como corresponde en su camita Pero no de esta forma Que ellos se me fueron los dos Mi padre de 78 años y mi madre de 74 Una persona joven Personas jóvenes que ellos lamentablemente no dimensionaron lo que estaba pasando Yo quiero justicia y exijo justicia para mis papitos Porque yo los amaba con el alma Piensen ustedes que pueden haber sido sus abuelos Es terrible esta situación que nosotros estamos viviendo Por otra parte, también en el plano judicial relacionado con la emergencia La Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una orden de no innovar Y suspendió la ejecución de la resolución municipal Que dispuso la demolición de inmuebles emplazados en el sector del olivar Tras un recurso de protección presentado por vecinos Lo anterior, mientras el Tribunal de Alzada recibe antecedentes solicitados al municipio En un plazo de ocho días y resuelve la causa Más de 300.000 viajes se espera que se realicen a la región durante este fin de Semana Santo Por lo anterior, autoridades se reforzaron medidas preventivas en diversos ámbitos Una masiva llegada de personas se espera que arriben a nuestra región durante este fin de Semana Santo Se estiman al menos 300.000 viajes Es por ello que autoridades ya están tomando acciones y coordinaciones Para prevenir accidentes de tránsito y otras complicaciones hacia los visitantes y residentes Con operativos especiales de las entidades de emergencia y seguridad Se espera que la región de Valparaíso sea uno de los lugares más visitados Durante el fin de Semana con más de 300.000 viajes De acuerdo a las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo En donde además esperamos a quienes nos quieran visitar con un gran pool de actividades Tanto en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Quintero, Los Andes, Casa Blanca, entre otras Para eso entonces nos hemos preparado con las distintas instituciones Recordemos que el año pasado para Semana Santa Tuvimos que lamentar a dos personas fallecidas en accidentes de tránsito Nuestra meta, nuestro objetivo es que esta Semana Santa no haya fallecidos en la región de Valparaíso Y en ningún lugar del país, por cierto Por lo tanto vamos a hacer una fiscalización particularmente preventiva Orientada al autocuidado de no solamente los conductores sino que de los pasajeros Tanto de la locomoción colectiva, mayor y menor De taxis colectivos, de taxis básicos Así también como de los vehículos particulares En ruta se contará con la utilización de drones para monitorear posibles atochamientos o accidentes Y durante el jueves y viernes el precio del peaje solo costará mil pesos Igualmente habrá un despliegue de funcionarios de transportes y carabineros Para fiscalizar a conductores y pasajeros principalmente en sectores con alta concurrencia turística A nivel regional estamos coordinados con todos los servicios que vamos a participar Y tenemos responsabilidades en los distintos ámbitos de acción Para esperar a las personas que van a asistir a la región de Valparaíso El llamado primero que todo es que asistan con tranquilidad Vengan con tiempo Los distintos servicios y en particular los carabineros vamos a estar presentes en la ruta Controlando y fiscalizando la velocidad Y por supuesto cumplir con las normas básicas que se requieren Hacemos la invitación a que puedan disfrutar de todos los eventos De manera gratuita que están desplegados en todas las comunas Y a disfrutar de manera tranquila y segura Hacemos un llamado al autocuidado principalmente al conducir Vamos a estar dispuestos en las carreteras Pero también al autocuidado con los bienes y vehículos Vamos a estar también haciendo fiscalizaciones en las diferentes comunas Las autoridades realizaron un llamado a las y los conductores a manejar responsablemente Y tomar todas las medidas de seguridad antes y durante el viaje También se solicitó a los vehículos mayores que se dedican a labores de carga y descarga A que opten por no desplazarse por las rutas en horarios punta Con la finalidad de evitar congestiones Nos acercamos a un cambio de hora este próximo sábado 6 de marzo Con el que se va a iniciar el horario de invierno en el país Mientras, claro, continúa la controversia sobre mantener un solo uso horario durante todo el año Este próximo sábado 6 de abril, exactamente a la medianoche Todos los relojes deberán retroceder una hora en Chile continental Para dar inicio al horario de invierno en gran parte del país Excepto en la Antártica de Chile y la región de Magallanes Según lo determinado en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública Cambio de hora que como ocurre desde un tiempo a la fecha La pandemia provoca entre los expertos una discusión sobre la necesidad de implementar esta medida Con voces que señalan que ya no es adecuado Y se debería mantener un solo uso horario durante todo el año Estoy muy contento con la propuesta del MinSAL De eliminar los cambios de hora Porque efectivamente el cambio de hora de la primavera es muy malo para la salud Porque se te adelanta el día, entonces duermes menos Y junto con eso tienes más accidentes Estás más dormido, tienes menos concentración Y además hay un aumento agudo en el número de infartos Entonces hay que eliminar esos cambios Porque no se puede eliminar un cambio de horario sin eliminar el otro Entonces está muy bien eliminar los cambios de horario Para el especialista de la Universidad de Valparaíso Se debiera mantener el horario de invierno Y además las autoridades debieran considerar lo que se señala a nivel internacional sobre este tema La idea de mantener el horario de invierno permanente Es la correcta porque la población ya conoce el cuento ¿Cierto? En el 2015 sufrimos tener el horario de verano permanente Pero además es la recomendación de las sociedades científicas que son relevantes La Sociedad del Sueño de Estados Unidos Y también la Sociedad Internacional de Relojes Biológicos Y esa es la recomendación de ellos Eliminar los cambios de hora Recuerde que cuando este sábado 6 de abril el reloj marque la medianoche Deberá retrocederlo hasta las 23 horas Iniciándose oficialmente el horario de invierno en nuestro país Nuevo uso horario que se extenderá hasta el sábado 7 de septiembre de este año Lo veo en pantalla Roy Crichton, consejero regional Además presidente de la Comisión de Salud del CORE ¿Qué tal Roy? Hay situaciones que complican la situación regional a su juicio Y queremos saber cuáles son estas Por allí hemos apuntado A propósito de lo que nos comentabas previamente Quintero, el centro macro regional del cáncer, entre otros Hola Carlos, muchas gracias por la invitación querido amigo Así es verdad Hemos seguido insistiendo Hemos citado a comisión Porque el paneo que nosotros tenemos de la región una vez más es dramático En el hospital Claudio Vicuño Un hospital nuevo que todavía no ha sido inaugurado Tuvieron que pasar la unidad de pediatría por una invasión de chinches Después nos vamos al Carlos Van Buren Donde todavía hace 8 meses seguimos esperando el diseño Para los 8 señores oncológicos Más la farmacia oncológica En el hospital Gustavo Frico Como tú bien sabes Tenemos una filtración de agua La situación de infraestructura del hospital está catastrófica En el hospital de Quilpue Tenemos un problema con los médicos que van a ser despedidos Por el tema de la no certificación en la UNACOM El Biprovincial Quillota-Petorca Es solamente Quillota Porque la gente de Petorca no se puede atender en Quillota Producto de la conectividad Y producto que no existe la habilidad Las ambulancias necesarias para los traslados En el hospital San Camilo de San Felipe Que ve la provincia de San Felipe de Los Ángeles Los enfermos post-cancers Se están tratando en un container Que no tiene ni siquiera habilitadas las condiciones mínimas Para los cuidados paliativos Entonces, situaciones como que no tienen infracción A eso me refiero O sea, situaciones realmente increíbles Después tenemos que hace más de un año Nosotros traspasamos como gobierno regional Al Servicio de Salud Al Parque de San Antonio Los dineros para la licitación De la compra de los mil cachos clínicos Que hemos seguido insistiendo En forma En forma Como a ti te consta Bueno, recién están llegando A la etapa de elevar las bases Para el proceso solicitatorio Entonces, de verdad A pesar de que hay unas situaciones Que nosotros hemos tenido que asistir Como la compra de las ambulancias para el frique Porque la situación era catastrófica Porque no había ambulancias trasladas Todavía no vemos El compromiso del ministerio Respecto a esta región Mira, la última vez En tu programa lo dijimos La última vez que vino la ministra acá Que fue aproximadamente hace un año Se comprometió que en diciembre Podríamos tener listo ¿No es cierto? La licitación Y el pie de inicio Del estudio de carga de enfermedades Para esta región Hace 17 años que esta región No tiene estudio de carga de enfermedades Lo que es fundamental Para que los equipos clínicos ¿No es cierto? Aborden las nuevas patologías De forma eficiencia y eficaz Tenemos todavía con el Pereira Tenemos todavía con el Pereira La situación de 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 El angiógrafo Por Dios, Carlos Llevamos un año y medio Para dar con un diseño En el Pereira Entonces, la situación de veras Es realmente preocupante Y catastrófica Entonces, lo que nosotros queremos hacer Es Lo que le pedimos a la ministra hace un año El terminar Con El actual convenio de programación Que no sirvió para nada Porque ni siquiera tenemos los diseños Del macrocentro regional del cáncer E iniciar Un nuevo convenio de programación De tal forma De que De que De que las necesidades más angustiantes Que tenemos Que insisto Con los ocho sillones oncológicos Más la farmacia oncológica El bambino Pueda por lo menos ser una realidad Y todavía tenemos Tenemos Temos más pendientes Con salud primaria Que tiene que ver con El 16 de marzo En En San Antonio Los de FAN Que todavía no llegamos A estudio de localización En Viña En Valparaíso En Quilpue Etcétera Entonces De veras que Siento Que a pesar de todos los esfuerzos Que hemos hecho A pesar de las denuncias Que hemos hecho Todavía el Estado Hace oídos sordos Al clamor de esta región Respecto a tener una salud digna Y de buenas condiciones técnicas Y no tener respuesta ¿Y qué viene Después de esta convocatoria A la Comisión de Salud? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno El próximo paso Es exigir Exigir Ya Ya Exigir O No es cierto Pedir Pedir No es cierto Levantar Levantar La asignación Que nosotros le dimos Al Servicio Salud Para la compra De mil cachos clínicos Y comprarlo nosotros Como gobierno regional Nosotros como gobierno regional Lo hubiésemos Lo hubiésemos ejecutado En tres meses Y llevamos un año Dos meses esperando De igual forma Exigirle a la A la ministra En la reunión Y yo ya le hice La exigencia Al gobernador regional En términos muy duros De terminar El convenio Corio-Minsal Y exigirle a la ministra Que cumpla el compromiso De El estudio de cargas Enfermedades Segundo Ver si el ministerio Está disponible Para hacer un nuevo Convenio de programación De tal forma Perdón 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 Te decía Roy Que son 17 años A propósito De 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 esta información Relevante Pero hay que señalar También Que entonces Es una deuda Digamos Histórica Otros gobiernos Tampoco se han hecho Cargo de aquello Sin lugar a duda Aquí La salud No tiene No tiene El color político Este gobierno Lo ha hecho mal El gobierno anterior También lo hizo mal Y el sub anterior También lo hizo mal Y aquí Uno no tiene que tener Lealtades partidarias Con un tema tan sensible Como la salud pública La salud pública En esta región Se encuentra en estado terminal Y esto se debe A que ha habido Falta inversión También de los periodos anteriores Y tú tienes toda la razón Carlos Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Es ponernos serio Y profesionalizar la discusión Profesionalizar la discusión Significa cuáles son Cuáles son los puntos críticos Más importantes Que tenemos Ponernos a trabajar en eso Como lo estamos tratando de hacer Pero el problema Es que no tenemos Contraparte en el ministerio Porque no les interesa Entonces lo que tenemos que hacer Ya es medidas de presión La última medida de presión Fueron los dos mil trescientos millones Que nosotros como gobierno regional Tuvimos que traspasar Al Bambiones Porque ni siquiera Tenían una balanza electrónica Para pesar a las guaguas Que recién nacían Y en mi calidad De presidente De la comisión Amenacé al ministerio Que nosotros no íbamos A hacer los traspasos Si no venía la ministra A sentarse con nosotros Y hacer un programa de inversión Vino la ministra Se sentó con nosotros Se comprometió Y no cumplió Tanto es así Que las ambulancias Del Frique Que nosotros acabamos de votar La semana pasada Era el compromiso Que tenía la ministra Y no lo cumplió Entonces Entonces De verdad Que es Tremendamente Difícil Y engorroso Traumante Muchas veces Trabajar de esta forma Pero no nos queda más Que Seguir adelante Y seguir empujando Yo Mira Los oncólogos En el En el Bambión En un pasillo Carlos En un pasillo Por Dios Eso es indigno Es inhumano Para un paciente Sentarse con un Con tu médico tratante En un pasillo Entonces Tenemos que Seguir luchando Seguir bregando Yo pretendo hacer Reuniones casi semanales De la comisión De tal forma De Exigir Exigir El El término Convenio Coriminsal Exigir La entrega inmediata De los De los De los Cates clínicos Con colisiones En Tescaras Que van a beneficiar A mil familias De esta región Que tienen enfermos Postrados Se me va el tiempo Quedamos al pendiente Del devenir De las acciones Nos vas contando Y nosotros Bueno Somos un medio De comunicación Y esa es nuestra Misión y responsabilidad Sin lugar a duda Carlos Yo te quiero agradecer Una vez más La atenta La atenta invitación Que nos hace siempre Quinta edición Para estar informando A todos los habitantes De nuestra región Sobre los alcances Que nosotros Hacemos en nuestro En nuestro rol De consejeros regionales Muchas veces Perdona la frustración La rabia Y la indignación Pero las fuerzas Van a estar La vitalidad Va a estar Para seguir peleando Por entregar Un poquito más De dignidad A los pacientes De nuestra región Muchas gracias Gracias Muchas gracias Seguimos con más noticias Luego de la entrevista En la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Se desarrolló El seminario regional Titulado Proyectando El retorno educativo Post incendio Articulación de apoyos Y protección De trayectorias Educativas Con el objetivo De analizar Las respuestas Educativas En emergencias Luego de la catástrofe Registrada Los días 2 y 3 De febrero Pasado Esto fue lo que se señaló Desde los colegios Vemos que es una situación Muy compleja En la que se está vivenciando Hay muchos estudiantes Que han tenido que desplazarse ¿Cierto? De sus lugares De origen De las escuelas En las que estaban Y lo que más se requiere Hoy día en la escuela También es el trabajo Colaborativo La flexibilidad En todo sentido En lo curricular En el trabajo Colaborativo Entre docentes En entender que también Necesitamos fortalecer Las capacidades De los estudiantes Trabajar lo socioemocional Es súper importante No podemos hacer No podemos hacer Como si nada Hubiese pasado Porque evidentemente Todo cambió Y necesitamos Como brindar Las condiciones Y sobre todo En aquellos estudiantes Que tienen Diversas necesidades De apoyo También hay que Poner atención Porque son los que Se pueden ver Un poco más impactados Por tener a veces Quizás Más dificultad En términos de recursos Para comprender También todo lo que Ha estado ocurriendo Y necesitamos también Prestar atención En particular A ese grupo Lo importante Que resulta Para nosotros Es que esto Se convierta No solo en un hábito Sino que sea Una política pública Que se sostenga En el tiempo A vida cuenta De que Chile Es un país De desastre Un país En el que Permanentemente Estamos vistos A tensiones Como por ejemplo Terremotos Maremotos Incendios Forestales Aluviones Son cosas que Nos están pasando Regularmente De norte a sur O de sur a norte Y es por eso Que nos parece relevante Aprender de estas experiencias Que han hecho Las instituciones De educación superior Acá en la región De Valparais Y particularmente Las del CRUCH Que este año Cumplen 70 años De contribución A nuestro país Formando generaciones De profesionales Para que sea Un aprendizaje Que incorporemos De manera permanente Ya desde el 2022 Comenzamos a trabajar Con las universidades En los programas De atención En convivencia Vimos que era Uno de los problemas Que teníamos que enfrentar Con mucha decisión Con el retorno A clases Post pandemia Es parte De los pilares Del trabajo Que sostenemos En el plan De reactivación Educativa Y hoy El esfuerzo Que estamos haciendo Es que este plan De reactivación Transite a ser Una política de Estado Se convierta En parte cotidiana De la línea De trabajo Del Ministerio de Educación Reforzándolo En sus capacidades Ya cerramos IST Tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso Un gran puerto Para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central Te lleva a tu destino Hemos presentado Quinta Visión Noticias Te 막ivación noticias Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. ¡Suscríbete al canal! Te lleva a tu destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vacúnate. No duele como perderte su cumpleaños. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. Vacúnate. Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud.